Buenas tardes amigos televidentes de este toque de queda de dos a tres de la tarde con mi amigo y hermano Junior Matríguez. Realmente estuve en la serie del Caribe y la disfruté. La serie del Caribe estuvo a punto de fracasar la serie del Caribe por el problema que todos conocemos de Venezuela. Le tocaba Venezuela, no habían las condiciones aunque don Vitellio decía que sí, que era posible que en Barquisimeto, incluso me invitó, el avión va directo desde el aeropuerto de las Américas a Barquisimeto donde vamos a estar en una ciudad, en una zona comercial donde tiene el centro comercial, el hotel y el estadio, es decir que no tendrá muchas actividades fuera de la zona. Sin embargo, para nadie es un secreto que la Mayor Liga prohibió que sus jugadores fueran a Venezuela, entonces no había condiciones. Llegó la situación que México sí aceptaba específicamente el equipo que fue campeón de México, estaba dispuesto a hacer la serie. Sin embargo, van dos veces que se hace en México y hacerla de nuevo iba a ser una situación crónica, se iba a, podríamos decir, cansar los fanáticos de México. Entonces, cuando faltaba apenas una semana o diez días, que no hay dónde llevar la serie. Incluso se dijo que se podía hacer aquí, pero es que tan rápido no se puede hacer porque la serie no depende de las entradas de los palcos que vendan, de los boletos que vendan, dependen de la televisión, de la publicidad televisiva. Entonces no había las condiciones. Y Panamá salvó la serie del Caribe. Por esa situación creo que merece que se haga de nuevo en Panamá. Algo que entiendo que si se le avisa con anticipación sería mejor. Al otro día de estar jugando en el estadio, todos los peloteros tenían gripe, producto de que andaban pintando medio rápido y lo que más pintaron fue el dogao, el club de un estadio que no se juega profesional, se juega de vez en cuando, que ustedes pudieron verlo. Entonces quisieron limpiar de un día para otro todo y producto. Pintaron, los peloteros estaban, no estaban casi ninguno nunca en el dogao, sino fuera del dogao porque no aguantaban el olor a la pintura. Entonces todo eso fue sacrificio. Entonces ellos hicieron, de una liga que ellos tienen, hicieron un escogido de algunos jugadores, incluso algunos jugadores dominicanos. Y hicieron un excelente papel. Entonces felicito a Panamá y creo que por esas dos situaciones, por el esfuerzo de hacer la serie del Caribe y porque fueron campeones, debe celebrarse de nuevo en Panamá y considerarla para incluirla en la serie del Caribe año tras año. ¿Qué piensas del formato? El formato lo veo excelente. Definitivamente se ha hablado mucho del formato. Pero no entendemos, cuando no entendemos que solamente nos convertimos en fanáticos y no entendemos las realidades de las organizaciones como son la Mayor League, entonces no lo vemos como mal. Son seis equipos, son seis equipos y solamente hay ocho días para jugar. Donde tiene que haber un campeón, un subcampeón y así sucesivamente. Entonces, en otras situaciones como en República Dominicana y en Mayor League, tú tienes la opción de jugar un juego extra que fue lo que debimos hacer. Pero tú no tienes tiempo. La Mayor League prohíbe que después del día 10, después del día 12 o 14, no se juegue béisbol, por lo menos sus jugadores que están organizados. Entonces, eso sería descalabrar los equipos porque uno que otro hay novatos que pertenecen al béisbol de Grandes Ligas. Entonces, todo hay que hacerlo de 2 al 12. Entonces, no hay tiempo. Y ese formato fue acordado por todos los equipos y por la Federación del Caribe. Fue aprobado antes. Ahora, cuando nos favorece, nos sentimos bien. Ejemplo, Venezuela ganó tras, tras, dos juegos consecutivos y ya se veía. Con México, que había perdido los dos primeros juegos, se veía un ganador del grupo de ellos. Sin embargo, terminaron México con dos, Cuba con dos, Venezuela con dos. ¿Dónde ganaron? Donde Cuba hizo más carrera que los otros equipos. Entonces, ahí funcionó. Los cubanos seguro estaban contentos, los venezolanos y los mexicanos estaban guapos. Y eso no pasó a nosotros. Que nosotros ganamos tres, que supuestamente íbamos directo al primer lugar y no pudimos de ninguna manera clasificar por esa situación. Porque nadie tiene la culpa que Puerto Rico lleve un equipo amateur a jugar con profesionales. Muestra fue que no pudo ganar ni siquiera un juego. Y nosotros estábamos esperanzados. Pero nosotros debimos ganar a pasar automático, pasar automático en el juego que le ganamos a Panamá. Porque si ganamos con la diferencia de una carrera, nosotros hubiéramos ido directo sin necesidad de que Puerto Rico tuviera que ganarle a Panamá. Pero ¿qué sucede? Entiendo que el left field de nosotros estuvo un poco lejos, un estadio que yo lo palpé y lo incluso comentamos, que se veía un equipo de softball porque el outfield siempre estaba jugando detrás del infield, muy cerca. Sin embargo, en este batazo que debió coger, no a cordón de zapato, al pecho. Él parece que por no cometer el error de que la bola se le fuera hacia atrás y se empatara el juego. Prefirió que la carrera entrara y esperar de un baú en el batazo que pudo cogerlo. Además, estaba jugando muy lejos, sabiendo que la bola no corren ahí, porque la brisa está en contra. Yo pronostiqué cinco jorrones en la serie. Creo que se dieron más de cinco o seis. No dio más de ahí porque no había forma. Para esos jorrones salir, tenía que ser en un momento oportuno que parara la brisa y que efectivamente dieran el batazo. Pasó uno por las esquinas, todos los jorrones. Ningún jorrón fue por el centro ni por el, ni siquiera medio centro de los estadios. Todos fueron por las esquinas porque es que no había condiciones. El play no favorece, no es un play para bateadores, sino un play para picheos. Y ese el outfield estaba y se quedó. Y esa carrera que debimos ganar, en vez de ganar cinco a tres, debimos ganar cinco a dos. Y con ese outfield que hubiéramos hecho, que habían dos outfield, avanzamos directamente a la final. Pero esos son asuntos de los juegos. Entendemos que el formato no le gusta a mucha gente, pero, pero no hay tiempo para buscar otro formato que sea mejor que ese. Claro, si no dieran quince días, no dieran veinte días, a tiempo para jugar el juego decisivo, etcétera, etcétera. Pero eso no es posible porque la mayoría prohíbe que después de, todos sus jugadores no pueden jugar béisbol después del doce, de aproximadamente, doce o catorce, no tengo la fecha exacta, de febrero. Todo tiene que irse a los entrenamientos y prepararse para el entrenamiento. Y bajo ese criterio que está jugando el béisbol de invierno y la serie del Caribe.